No estamos aquí para celebrar nada, faltan 40 días para la elección y quiero que todos nos llevemos bien grabados en nuestra mente que la única encuesta que vale es la que surge de las urnas el día de la elección, cuando se cuentan los votos. Esa es la única encuesta que vale. Y es cierto que nosotros tenemos hoy una alta consideración por parte de la sociedad cordobesa. Es cierto también que el pueblo de Córdoba reconoce lo que hemos hecho como lo reconoció a lo largo de los últimos años. Pero la única encuesta que vale, reitero, es la del 12 de mayo, cuando se cuentan los votos que están en la sur. Los cordobeses nos merecemos seguir progresando, los cordobeses nos merecemos seguir creciendo, los cordobeses nos merecemos mantener los derechos adquiridos que hemos logrado en estos años de gestión. Derechos adquiridos que no son solo las obras públicas, las grandes que se ven o las pequeñas, porque en cada uno de los 427 municipios y comunes de nuestra provincia son también y fundamentalmente los programas sociales, los programas sociales hechos con la sensibilidad social que merece nuestro pueblo y que es vital en esta época de crisis. Y este es el mensaje que tenemos que llevar, que Córdoba tiene todo para seguir siendo la luz, el faro que ilumina el progreso de la patria. Los cordobeses no somos una isla, nunca pretendimos ser una isla, pero sí sabemos que somos con legítimo orgullo el motor del progreso de nuestra patria argentina. Vamos compañeros, vamos compañeros, vamos compañeros, vamos compañeros, vamos Córdoba que el futuro es nuestro, vamos a trabajar para poder ganar. Decidimos ampliar la base de nuestro partido, ampliándolo más y más, incorporando y evolucionando en ideas, incorporando nuevas acciones, lo que nos permite hoy ser Hacemos por Córdoba. Y esas son decisiones que no se toman fácil, las toman solo líderes como Juan, que ven más allá de sus propias fronteras, que buscan conformar cada vez un acuerdo más productivo, inclusivo, con mayor justicia social y que nos permita ingresar en esta nueva etapa de la mejor manera posible y presentando la mejor propuesta para los cordobeses. Y no es raro que una decisión de este tipo también esta fuerza la haya tomado hace 20 años atrás. José Manuel hace 20 años tomó la decisión de abrir las puertas de nuestro partido, de incorporar nuevos dirigentes y a partir de allí empezar un proceso de crecimiento que fue el que hoy todos nosotros estamos llevando adelante. Ahora compañeros, amigos, a militar, a trabajar, a laburar para ganar las elecciones el 12 de mayo, que somos nosotros quienes tenemos que convencer a nuestros vecinos que nos tienen que votar, porque la mejor opción les hacemos por Córdoba y lo vamos a lograr todos juntos, porque lo mejor está por venir y eso depende de nosotros. Muchas gracias.